Estamos listos o no estamos listos Es el turno de Wax contra el equipito Bueno, con el equipito de los jóvenes Aquí estoy viendo Bueno, ya estoy viendo que me ha salido mal Birch y Tonali Por tanto, tenemos que cambiarlo Vamos a poner a Enzu Sí, a Enzu que está con la flechita para arriba Y por aquí tenemos que meter un media punta al Pedrino Al Pedrino Como estoy viendo por aquí Me trajo y coloco estas cositas por aquí bien Brecalo, que me lo pillé en la caja de nominativos para probarlo aquí Que también es jovencito Y este Gringwood, que ahora está en el juego también El antiguo Gringwood del PES Que estaba rotito, que era ambidiestro También sigue siendo ambidiestro Pues bueno, me lo he pillado aquí para probarlo La flechita me ha sido un poquito reculera Me pone a saca más para arriba para la segunda parte Y darme cuenta para hacer el cambio Bueno, como estáis viendo Vítor Valle, Bastoni, De Ligt, Muñoz, Chomeni, Foden Enzo Fernández, Pedrino, Enconco Del Piero y yo, Félix Es nuestro equipito Enconco, el del mercado Este es el Enconco del mercado Que lo tenéis desde Pues sí, desde el último jueves pasado Del jueves pasado Que me dieron a Enconco Este es el del mercado No es el de la caja de Summer Transfer El normal El del mercado Va a dar comienzo el partidito Va a dar comienzo el partidito Va a dar comienzo el partidito en el estadio random El estadio feo El de fútbol estadio No sé por qué la gente pone el estadio este feo Y no pone otro Pero bueno, da igual Cuidado porque es importante defender Es el Kiko Glitch Que empezamos defendiendo Somos visitantes Tierra por aquí Vete la patita Vete la patita Muñoz Espérate, Muñoz, el colombiano Vas tú, vas tú, vas tú Delique No me gusta nada que salga Delique A la banda Porque es mi central que tengo por el medio Purpurazo Fuera eso, fuera eso, Pedrino Vale Espérate, Enzo Toma ya Enconco El del mercado Sí, sí, sí Soy el postecito No, sí, sí Bueno, es bueno, es bueno Joao Félix Que ya tenemos a Joao Félix Con rebate al primer toque Que es lo que quería Ya por fin Le pude poner a Joao Félix Rebate al primer toque Porque yo lo utilizo delantero centro Mira Enconco Claro que sí De nuevo Enconco Que es buenísimo Que espera Tengo un colo cala Buenísimo Ay, qué pena Hemos estrellado el disparo Justo, justo Estaba ya el golecho, gente Estaba hechísimo el golecho Hechísimo Pero ha pegado justo el disparo En el defensa Vale, vale No pasará, no pasará No pasará Patita Patita, Delique Patita Vale Cuidado con Foden Buenísima Ay Le hubiese dejado pasar, gente Le hubiese hecho una autopase Ahí con Del Piro Me hubiese ido, eh Cuidado Muñoz Que se la hemos quitado Y le ha quedado otra vez la pelota ahí, eh Cierra, 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 cierra Cierra, 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 cierra Muñoz Muñoz, Muñoz, Muñoz Se le va, se le va Espérate que te haces Muñoz Que te quede En la cobertura Vale, fuera Vale Ya ves tú Félix De primera Esa buena Espérate, espérate Buenísima Mírate Qué buen post Enzo Fernández, papá Vámonos, Del Piro Alejandro Vamos a Del Piro Togón Espérate, Del Piro Alza Una marsellecita No, hostia Aquí normalmente Suele hacer mucho Por ejemplo Marselleza Y disparo al palo largo Pero es que había dos tíos Había dos tíos tapándome Estaba el de la que llevaba manejado Y luego la Cepio Que estaba tapando también La posibilidad de Marsellezón Vale Espérate, Del Piro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estoy mirando a ver si abajo Pero abajo no aparecía En cúncu por la banda No me desdoblaba Estaba más posicionado Más por el medio Vale Buenísima Espérate, Pedrino Espérate, Pedrino Toma ya Ay, un poquito más fuerte, tío Pedri Era el pase Cuidado, cuidado El pase retrocío Patita No me lo ha cortado Espérate Segundito, segundito, segundito Cuidado arriba, Del I Que no te descoloques del sitio Porque si no Fuera eso, fuera eso, fuera eso Fuera eso Nada, 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 nada Nada, nada, nada Mucho centro estéril Mucho centro estéril Mucho centro estéril Espérate, yo, Félix Ese pase También es un poquito criminalillo Pero bueno, ha llegado Vete por aquí en cúncu Espérate en cúncu Espérate en cúncu Mira arriba Por arriba arriba en cúncu Uy, que pase en cúncu Uy, que pase yo a félix Gol, 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 gol Edu Minuto 20 de la primera mitad Abrió el juego en cúncu En cúncu para zodir el primer pase Para yo a félix que reventó la misma cuadra Minuto veintidós Cero uno para el equipo De los jovencitos Válvulo en Kunku Mira en Kunku Espérate en Kunku Y es el del mercado hermano Y es el del mercado Y está rotísimo igual Y es el del mercado Espérate de Nick Vale 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 Chomini que lo estamos usando de MCD Mira en Kunku Mira en Kunku A lo que te dé la gana en Kunku Lo que tú quieras Lo que te dé la gana Está en un jardín solito Te la pela Te la pela Te la pela Te la pela que estés solito Espérate 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 Curísima Bueno 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 Uy Quien tiene que haber soltado Las pelotantes tío Te la veo perfectamente Con el pedrino Claro que sí Mira 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 Ay ay el pase Ha llegado pero no quería El pase era del Piero gente Que estaba entrando Perfecto Por el medio Lo que pasa es que no sé Por qué se la daba el de arriba Pero el pase era para que Estaba entrando por todo el medio Vale Peten Kunku Peten Kunky Eso es complicado Si Ahora tienes Pedrino 0 a 2 en el marcador Otro pepinazo gordo Otro pinchito moruno Otro balón imparable Para los porteros Y sus paradas automáticas Tienes que ponerla ahí Para que no se la pare el portero automático Espérate Pedrino Vale Vale Para partidazo de Nkunku Eh gente Partidazo de Nkunku Además en el pase Curiosamente Hombre Es que Nkunku Tiene el pase al primer toque Y pase en profundidad Que queda lo curioso De base O sea que ya te viene con esa Espérate Nkunku Espérate Nkunku Vale Vale Llegas tú Llegas tú Me tengo un poquito de cuerpecito ahí Pero aquí este pase Es un poquito más complicado Se la ha cortado aquí Corenzo Espérate Nkunku Una filfote Espera un segundito De primera Era de primera Pedrino Y mi tirero Obviste hemos tenido una jugada hechísima Cuidado Cuidado no me hagas esa animación de Lick Tío No me hagas esa animación de Lick Señora Prepa Regalad 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 En cuanto a vayate Que te hacen Cuando te hacen una animación esa De Que me Hacen como Cuando te hacen de interceptarla Y le meten una pata al aire Y se quedan ahí clavados Los defensas Que ya no puedes rectificar con ellos Eso siempre se lo acaba en gol Siempre 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 Vale Pues uno Fili Buenísima Espérate Ay Te has quedado un poquito clavadete Te has quedado un poquito clavadete Te has quedado un poquito clavadete Vas tú Vas tú Vas tú Vale Es que lo que no me gusta Cuando me sale el Delick Para la banda Es porque está mal colocado el Muñoz Por eso Vale Te foden Que están muy solitos No pasa nada Cierra por aquí Cierra por aquí La patita me ha traído cada vez cortado Tú también me ha traído cada vez cortado Ninguno de los dos me la ha cortado Pero bueno GG Wellplay El codiguito del Y vamos ganando 2 a 0 en este partido ¿No? Huele un poquito a codiguito El codiguito del 2 a 0 Que cuando te ponen ganando 2 a 0 Ya no te cortan los pelotas Ya se posicionan mal Se descolocan Cosita Vale No, vamos a concentrar un poquito Espérate Foden Está reventado Me estaba llamando 146 También te digo Bueno 1 a 2 En el marcador Vamos a ver qué es lo que nos depara La segunda parte Venga que sacamos nosotros Venga que sacamos nosotros Del Piero Para el Pedrino ¡Hostia! Dios Se ha balanzado ese jugador A cortar la pelota Tío Es un poquito fake ¿No? Se ha balanzado 300 kilómetros por hora Muy fake ¿No? Parece un superhéroe esto de Marvel Tío ¿Qué cojones ha sido eso? Madre mía Está bugueado Espérate Toca un poquito por aquí Espérate un segundito Con Enzo Enzo Para Muñoz Espérate Muñoz Ábrelo un poquito ahí Ahí está Ábrete un pelín Un pelín en Kunku Ahí está Toquecito por aquí El pase a ti no era Konami Era el otro A Pedrino del Piero Hija Era el centrocampista Vamos a pasar el delantero Vamos a acabar de reventar ese pase Por lo que dame lo que no es Cuidado Mía Vámonos Enzo Vámonos en Kunki Espérate en Kunki Toca de la Pero dale bien el pase Konami Por favor Al que yo le te pido Que te cuesta Que te cuesta dar el pase al que yo quiero Konami te cuesta Espérate Espérate de Lig Buenísima de Lig Este es Muñoz Cuidado Muñoz Espérate un segundito Un segundito Ahí me la juego un pelín Espérate Foden Espérate un Foden Hasta luego Vámonos Fili Espérate Fili Espérate Fili Espérate Fili Porque te ha venido para abajo Tío O sea porque se ha venido para abajo El delantero Y me ha jodido ya el pase Si hubiese quedado en el sitio Ahí en el centro Se la podía haber pasado Pero se me ha movido Se ha venido equipado Y se ha autodefendido Y me ha jodido el pase Espérate en Kunki Llegas tú Llegas tú Pedrillo Llegas tú Buenísima No Espérate Cuidado 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 Patita Patita De Muñoz Espérate patita No sé cuándo tienen salida de balón Muñoz no creo que tenga mucho pase No lo sé No me he fijado nunca Espérate Espérate porque Bastoni Espérate Bastoni De hecho creo que tengo dos atacantes extra Porque creo que el Muñoz es atacante extra Igual que Bastoni Eso no me gusta nada No me gusta ir en defensa de tres Con dos atacantes extra Pero nada Es cero Y menos los de los lados Porque se descolocan muchísimo Tío Vete por aquí Espérate del Piero Toquecito por aquí Buenísima Espérate Pedrino Espérate Pedrino Ahí está buenísima Espérate un segundito Espérate Por dentro Era por dentro el triangulazo Llegada el triangulazo por dentro Me quedo completamente solo tío Pero me lo ha dado como si fuese una X Como si fuese un pase normal De una X Me ha dado el pase tío Era un pasaco Un triangulazo Pasaco Por dentro Criminal De gol eh Vale Cuidado Patita Buenísima patita Espérate denso Hostia Espérate Va a sacar la pata ahí sur Creo que tiene por ahí a Rodri Vale Segundito Espérate Ahí te has quedado clavado Es que tiene mucha gente por ahí detrás Metido No sé si tiene como 5 defensas No sé qué es lo que tiene metido el chaval Por ahí atrás Tiene un autobusito por ahí detrás metido Lo que es colega Venga va Vamos a defender este córner Espérate Por aquí Delí Fuera eso Fuera eso Fuera eso Bastoni Vale 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 Llegas tú Llegas tú Enzo Llegas tú Enzo Al de arriba Al de arriba No a ese Al de arriba Espérate en Kunki Estás ya cansadito en Kunku De resistencia Un poquito regulero Curísima Espérate Fonte Espérate Pisa tita Pisa tita Pisa tita Por aquí Se lo hacemos Es que lo habéis visto Un pelín descolocado Adidas Lo habéis visto un pelín Más para acá Para la zona izquierda Del poste Dios A ver si se comía El disparo al palo largo Pero ha pegado Un autoblocazo Hace autoblocazo Vamos a ver Los cambios Vale Tenemos reventado En Kunku Tenemos reventado También por aquí Bueno los de siempre Gente El EBCD Los dos Centro campi Centro campi Trabiado a punto Los interiores Esos siempre son Mis cambios Siempre Porque son los que más reviento En esta formación De hecho que los exprimo Hasta el infinito Y más allá Los exprimo Hasta el infinito Y más allá Vale Pues los colocamos por aquí A Moisex Caicedo Metemos por aquí En este caso Tenemos que poner a Under De media punta Que no tiene mucho pase Pero bueno No tenemos aquí otra opción Metemos a Brecalo De la caja de los nominativos Y por allí podemos poner A Sancho Bueno Si no podemos poner a Sancho Que podemos poner De interior derecho Vale Colocamos esto por aquí Ahí está Atrasada cámara Y liberamos a Joao Félix Para que me aguante En todo el partido Pues los dos delanteros centros Que bonito sería ahora Una vieja confiable Que bonita sería ahora Una vieja confiable Aquí en el córner Una peinadita Una viejita confiable Aunque creo que La han nerfeado Creo que la han pegado Una nerfeada Al córner este Interesante No sé si lo tengo colocado A ver Si, si lo tengo colocado Si lo tengo colocado Casi, 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 casi Casi, casi Si tenía pastónico Lo que ha editado El primer palo Patita Vale, brécalo Elaborar defensiva Porque obviamente Traemos los dos centrales Arriba a los córner Y ahí está un poquito Podemos tener un peligro A la contra Espérate Uy, qué pina Estoy pasi, tío Me saco la pata ahí Ay, 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 ay Está quedando un poquito Apoyardado al jugador mío En vez de cortarla Espérate Cuidado Cierra por aquí Buenísima Me atras que me has cortado también tú Porque estaba defendiendo el pase Pero bueno, GG Vale, Bastoni ¡Eh! ¿Qué haces, Bastoni? No me hagas ese movimiento Me estaba bailando Y el cruzadito Y el Michael Jackson Me ha soltado la pelota Eché un movimiento de cadera Y un poquito tormentoso, eh Pate, brécalo Vale, vale, vale El pase ha sido un poquito criminal, eh Ahora, para, brécalo Bastante, un poquito Bastante criminal, eh Mete la patita Mete la patita Buenísima Mete por aquí Brécalo Vale, vámonos Vámonos, Bastoni Suelta la pelota Que era el central Atrás Buenísima De nuevo, buenísimo fútbol Espérate por aquí Fútbol Vámonos por aquí Del piano Alejandro Mano El piloto Alejandro Mano El piloto Segundito Segundito Que está aquí El pasecito Se ha quedado muy flojito Estáis viendo aquí abajo Que estaba completamente solo, tío El segundo palo abajo del top A ese el que le da el pase, tío Pero se ha quedado muy flojo Muy, muy, muy flojo El pase de la muerte, tío Pero estaba aquí abajo Completamente solo, tío Espérate Mete por aquí Yo, Félix ¡Hostia! Bueno, no, no Pues ha llegado Ha llegado el pase Ha sido un poquito complicado Pero ha llegado Mi nuevo y mejorado Tiro ¡Tiro del dragón! ¡Buenísima Del Piero! ¡Nananananana! Alejandro Pano del Tiero Togó metiendo un auténtico vejigazo gordo en la mismísima escuadra, un purpurazo inalcanzable de ninguna de las maneras, ni en mil vidas, ni en cincuenta mil dimensiones distintas, y va a llegar Dida a pararse ese pepinazo de don Alejandro Magno del Piero, el cromo más infravalorado de todo el juego, que para mí es auténticamente Dios, ahí está, vale, pues nos ponemos 1-3 en el marcador, cuidado no lo leemos ahora, cuidado que se me queda un poquito el defensa, un poquito GG Well Play, tierra por aquí el purpurazo, ahí está, mucho purpurazo rival, mucho centro estéril, mucho centro estéril del rival, mucho centro estéril, eh, cuidado, cuidado, patita, 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 buenísima nananananana, comío, está comío, está comío, rival está comío, ponselo arriba Sancho, ay, que te queda, ay, otro bailando el Marquez Jackson, otro que se me ha puesto a bailar el Crusade del Marquez Jackson, eh, espérate Turquito Under, buenísima, ah, oi, 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 hasta sin querer, del Piero hasta sin querer, eh, le salen las cosas, eh, hasta sin querer, jejeje, le salen regates, eh, cuidado, cuidado, cuidado a Tony, que te queda ahí solito, que te queda solito contra Messi, espérate, 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 oh, la patita, vale, 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 vaya, vaya tres golazos hemos metido, eh, se han sido tres pepinazos, o sea, el de Joao Falle y el primero fue un pepinarro a la escuadra, el segundo desde la frontal de Pedri, con Pedri a espalos largo, y el tercer un purpurazo épico desde el Piero a la escuadriña, y como veis el rival siempre pasa lo mismo, gente, la historia de nuestra vida en este juego, un tiro a puerta de los rivales, un gol, siempre me marcan cada vez que me tiran a puerta, tío. Pues nada, gente, espero que os haya gustado, cualquier cosita en los comentarios, hasta la próxima. ¡Gracias!